Hola amigos, bienvenidos a mi canal, por fin ya tengo un aro de luz, por eso se ve como que más iluminado y bueno, este, aunque no alumbran tanto que digamos, uff, no pues no pero bueno, hoy les traigo otra, una Monster High, como casi siempre y es Draculaura de Freaky Fusion, que está muy bonita, es del DVD del 2014 y bueno, nada, dice Monster High, la caja está un poquito maltratada y aquí se ven los tres chicos que salen en esta ola y está muy bonita, perdonen mi nariz de reno pero bueno, ya ahora vamos a abrir porque al parecer está ahí base y se puede como que parar ahí para verla así que vamos, hasta allá y bueno, ya la sacamos de caja y bueno, esta muñeca, déjenme decirles que es de primera calidad cosa que hace Mattel en sus tiempos, ahorita, guácala no compren Mattel, mejor MGA, aunque ya no me gusten la celo del tanto como antes pero vean, es esta preciosura, o sea, irresistible, o sea, tiene base trae cepillo, trae accesorios, trae un conjunto de dos piezas tiene un peinado y aparte de los accesorios que trae de accesorios trae accesorios en ella, o sea, aretes, collar bueno, collar no tiene, o sea, pero tiene moño tiene dos pulseras, tiene aretes, cosa que a veces no se ve para hacer de caja chica, ok entonces, lo primero que vemos es su cara muy muy bonita con el cabello típico con este moño amarillo muy bonito o sea, el peinado está muy bonito porque tiene como un fleco aquí y termina como en una coleta, muy muy bonita así me gusta que se vea no le voy a quitar el gel que traía de fábrica porque se me hace como que muy bonita así en su corazón trae la costura de Frankie y los labios son un rojo muy Elizabeth, muy bonita y en su playerita, como ven, dice Save Frankie y está una Frankie preciosísima y bueno, la blusita está muy muy bonita tiene hasta olanes y tiene la impresión bien bonita tiene sus aretes de rayito color azul tiene dos pulseras, una como que de Frankie Sweet 1600 y una pulserita de Frankie igual pero en color rosa y después tiene esta falda como la de Frankie así como escolar pero más como más pompona y en color rosa con detalles azules y ya por último tiene los mismos zapatos de Sweet pero en color totalmente amarillo que ahí sí les faltó un poquito más de decoración pero qué podíamos esperar de una muñeca de caja chica o sea, esta muñeca es de calidad trae su banderilla de trueno que dice Save Frankie no dice nada pero pues está Frankie muy bonita vean trae como que esta invitación a que salves a Frankie ya ven que en la película sale más o menos ay no enfoca ni modo no enfocó me gusta más este fondo, qué opinan trae su cepillo y trae, o sea, aparte de los accesorios trae una pulsera para ti en color rosa de Save Frankie déjenmelo pero que salió volando ni modo este, aquí está Frankie Save Frankie y bueno, eso fue todo por el video de hoy en serio está de lujo esta muñeca para hacer de caja chica lo repito esta línea vale mucho la pena porque está muy bonita o sea, es dedicada a Frankie que es la mera mera de Monster High aquí en el PC no es mi favorita Frankie pero sé que es la mera mera este, y pues bueno está muy padre hasta la invitación pequeñita es increíble hasta stand qué cosa que no hacían casi casi pero bueno, me impresionó mucho esta muñeca y aparte es una de las favoritas porque el amarillo le queda muy bien así que nos vemos en otro video y espero que les haya gustado adiós